Vamos a meter palés, quieremelo a uno, abre fuego la caballada, la caballada, la cien rumbo de Roland, me la sentó a la mano, me pegó una vuelta, y allí lo deja sin pena ni gloria, pero Raúl Farid, atención, se llama al diferente, el ganteo que votó tremendo, el hombre se la floja, y se va ganando al diferente, el duplante pesado, arrancó Cachecho, mira, pero quiso ese acomodar, para la suerte Cachecho, levantamelo con el aplauso, con el aplauso fuerte Cachecho, quien se puede traer, que cruza sus manos, derecha, la Zaina lo echó, para adelante, y se va ganando, cruza como hiciera, el duplante rasgó, perdió la vuelta, y lo perdió, al diferente, ese quiere el río, un salario, con mucho cara, con muchas ganas, con AMD del Cierto, como pedido el 410, quien le iba ganando, aplauso grande, para los otros, queНуfura brazos del mundo, Arrancón no es el duro, Checho Marelli, termino la línea de hacer, no va a ir, este Marelli. Está todo listo, se va a correr, lo está diciendo que salió, le dio a pelear, barra con las varitas, me lo echó costado y se fue buscando la naroma. Está por pedirlo medio espinadito para adelante, barrancó. Guarda, guarda, qué soberbio potro. En una mañana preciosa, arrancó medio con la careta, fue hasta el potro, mirá, pero el Checho costado se fue ganando el potro del uno. ¡Diego! ¡Diego! Guarda, 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 no ha pasado nada. Está todo listo, vamos a ver el novio, mirá. Fuera y media, como la estaba, allí queda. Se viene la emoción grande, arrancó con Fausto Viejo, no mames, lo echó a un costado, le quitó el enganche y se fue ganando la bicacha. Está arrancó el invitado, se queda un poquito en el... en el número rojo, derecho al chivo, lo abrió, en la categoría viva, solo que la subo, que gana. La no, 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 la no. Eche, 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 se quedan con el hombre brazo. Pero sí, la gana arrancó, me lo echó para adelante, y allá medio, medio como queriendo volar. Vamos, rinque viejo, nomás, sé de lo que sabes hacer en la categoría, le quitó el enganche y en la vuelta le gana, y ahí se queda, trumba, otra ilusión. ¡Rumba, se fuera más! Se nos va la monta, sí, señor del jinete, Gonzalo Faría lo pelea, no puede ganarle, se queda, se mira el hombre, se queda, ahí está, pero ha pasado la monta. En el corcobo de este potro que se llama el toro, mirá, lo lleva firmado el hombre, le hace cintura, va ganando, hay un sombrero que corre por el pico del potro y un tiempo, tiempo, de jineteado el aplauso. Sí, señor, nos vamos a darle uno, Nelson López arrancó de media vuelta, uno, dos, tiro y hasta acá. Está todo listo, cruce Reven, que el hombre toque, arrancó, mirá, le hizo un tiro, lo perdió el jinete, con esto vamos cerrando, payador, la categoría clina.